La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados, esto por un periodo de tiempo prolongado. En el caso de Durango, a decir del sector comercial y de servicios, los alimentos son los insumos que más se han encarecido en los últimos años, con precios irregulares en el mercado, así lo confirmó. La Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Adriana Porras. Ahorita lo que se está incrementando mucho es el limón, hace tres semanas se compraba la arpilla en 450 pesos, la semana pasada la conseguíamos en 540 y hoy, o sea, más o menos cada semana ha aumentado un 15%, entre un 15 y un 10 y un 20%, quiere decir que ahorita un mes ya vamos en un 30%. También el huevo aumentó bastante, lo estábamos comprando de 28 pesos el kilo, subió después de 28 a 40, 42 y esta semana en concreto, hoy ya desde el fin de semana se empezó a vender hasta en 45 pesos el kilo. Parece ser que al aumento de la demanda, por la entrada de clases, los desayunos escolares, aumenta la demanda. Hay otros factores, pues el transporte que sigue siendo un problema, en el caso del aguacate o del limón también, pues el aguacate ya acabó su temporada, entonces eso hace que aumente el precio. Sin embargo, el aguacate se mantuvo de la semana pasada a esta semana, no hubo tanto incremento, no hacía en el limón que sigue.